Hola buenas, yo salgo más adelante pero quiero aprovechar esta aparición para pedirles una disculpa porque el audio del vídeo está en unipista, lo cual significa que no vamos a poder poner los clásicos del ayer y hoy como música de fondo. Una disculpa y que tenga un buen día. ¡Suscríbete al canal! Una disculpa y que hay mujeres que piensan mal de nosotros, que nosotros tenemos buen corazón, claro que sí, por favor, suscríbete a Vanishet. Ok, mi cama, la voy a meter, ¡ay sí llegué! No manches, pensé que no iba a llegar de verdad. Aquí esto, muy bien y mis shulkers para adentro. Una shulker por acá, no mejor afuera, mejor afuera mis shulkers, aquí, aquí, aquí está bien, aquí están bien las shulkers. Perfecto, y ahora toca ser aldeanos de palitos. Ok chicos, se vienen mesas de crafteo. Una mesa de crafteo primero, que vamos a poner por acá. Aquí vamos a poner sus mesas de trabajo, total, no saltan aquí estos, ¿sí? No, creo que no, creo que no. Y mesa y mesa y mesa. Y dos arqueros, tres arqueros, perdón. A ver gente, mi gente guapa, hermosa, preciosa, quiero arqueros. Quiero arqueros, quiero arqueros, 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 ahora yo. Ese lo guardo, ese sí me sirve. Este ya no me sirve, adiós a tu trabajo, pa. ¿Y quién más tiene trabajo? Ese tiene trabajo de pescador. ¿En dónde está el trabajo de...? ¿What the fuck? ¿En dónde está el trabajo de pescador, gente? ¿En qué casa? Aquí, otra cama. Bien, me sirve, me sirve. Me sirve para que tenga más hijos. Aquí vive el veracruzano, gente. Pero en su mesa de trabajo... Ahí está su mesa de trabajo. Perfecto. Quitamos todo esto. Puras papas, quitamos esto acá. Y puras zanahorias. Perfecto. Ahora todo palitos. Palitos, perfecto. Palitos, palitos. Ah, espérate, antes que nada, antes que nada, de primero que todo, si dan palitos todos. Perfecto, palitos. Perfecto, palitos. Y perfecto, palitos. Perfecto. Ahora. Palitos. Palitos, 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 palitos. ¿Se puede poner con shift? Nada, nada, se puede con shift. Uf, cuántos palitos, eh. Ahora, ¿ven? ¿Cómo era? Así. Ok. Ahora acá. Uno así. Ok, y ahora acá. Perfecto. Perfecto. Grande van ispejando sin trabajo a mis panas, Pede. Quita el compostador que también cuenta como mesa de trabajo. Ya lo quité, ¿no? Ah, no lo quité el compostador. Ah, soy tonto. Ok. Ahora, tengo 36 esmeraldas. Necesito ahora los libros. Acá tengo 21 esmeraldas más. Chequense esto. Y vamos a hacer... Con la madera que tengo aquí. Librerías. Primero, vamos a hacer dos para que quede chido. Dos librerías. Perfecto. Y luego hacemos losas. Y era así. Y así, ¿no? Así no era. Así. Ah, claro, claro. Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. ¿Quién no tiene chamba? Que acá se trabaja de agrapa, eh. No, F. Ahora hay que esperar a que quieran trabajar, eh. Reparación. Ok, al parecer me voy a tardar un poco en conseguir reparación, pero bueno. Mundo, mi sueño más grande del mundo es que Emma Stone venga y me dé un beso. Y me despierte. Con muchos besitos en el pescueso. A la madre este güey está loco. Yo mejor me voy. Reparación o eficiencia me quedo. Ahí está. Ah, pero está muy caro, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Perfecto. Ahora necesito... Eficiencia. Eficiencia. Para ir por más madera. Para recoger madera. Ah, espérate. De veras, qué idiota. No he sembrado los árboles. Un, dos, dos, tres, cuatro. Acá, un, dos, tres, cuatro. Acá, un, dos, tres, tres y cuatro. Acá, un, dos, tres y cuatro. Por acá, un, dos, tres y cuatro. Y por aquí, un, dos, tres y cuatro. Qué bueno, pero no lo quiero. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y el último. Ocho. Bien. ¿Cuánto hierro llevo? Once. Perfecto. Ahora sí, señorito verde. Ameno. Es la voluntad de Cristo. Listo. Ahora sí, puro trabajador aquí, mis hermanos. Me subiste el precio. No, me lo subió al doble. No, me lo sub... Puedo poner mientras a recoger madera, eh. Puedo ponerme a llenar un cofre doble de pura madera. Bueno, tal vez no uno doble, uno normalito. Puedo ponerme a llenar este cofre de madera mientras. Señor golem, ¿cómo andamos? Pa. Espérense que a veces se tiene que instalar Windows. Está cargando su RAM. Está... Ya no me ataca. No sé, no sé si confiar. Yo confío, boludo. Miren, casi se repararon las elitras. Pero con esta madera, fijo la reparo. Perfecto, perfecto. Otro de aldeano. Otro de palitos. Perfecto. Otro de palitos. Casi, casi se reparan. Pero vean, con esta madera... Y ya conseguimos más esmeraldas, eh. Para que vean. Me da miedo el golem, eh. Me da miedo el golem. Ven, boludo, ven. Ven, 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 ven. Perfecto, bloqueado. Aquí. Perfecto. Y ya están reparadas. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Yo confío. ¡Ojo, un peruano! A ver, ¿qué das? ¿Dónde estás? A ver. No, no da nada interesante. Por cada pólvora tengo tres cohetes. Así que con unos 20 de pólvora estaría más que bien. Espera. Muerto. No, me está atacando el golem. Pero ¿cuándo? No le pegué a nadie. No le pegué al... ¿What? Pero nunca le pegué a nadie. Mira, vamos a encerrar a un aldeano. A un zombie, perdón. Vengan, voy a encerrar a uno de ustedes. En acá. Vengan, vengan, vengan. Vengan, aquí métase uno. Necesito que se meta uno aquí. Ven, ven, ven. Tú, tú, tú. El que sea, el que sea. Dos de preferencia. Vengan, 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 vengan. Métanse, métanse eso. Los demás, sálganse. Los demás, sálganse. Jajos de su madre. Venga, métanse, métanse. Acá, acá, acá. Acá. Dos, dos, dos. Corre, corre. Métete, 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 métete. ¡Eso! Y ahorita les pongo algo para que no desaparezcan. Mientras tanto, ustedes. Me dio un lingote de hierro, what the fuck. A ver, ¿quién se quiere llamar? El Bryant. ¿Tú te vas a llamar el Bryant? ¡No! ¡Ay! ¡Qué reflejos de gata que no se me salieron! Bryant, no te salgas, Bryant. ¡Puto creeper! ¡La concha de su madre! ¡Me cago en! Top 5, keep my concha de su madre. ¡Oh, my! A ver, Bryant. ¿Dónde estás, Bryant? ¿Quién es Bryant? Aquí está el Bryant. Entren, entren. Bien. Perfecto. Ya no se escapan. Perfecto. Bryant, te vuelves a escapar y vas a ver Bryant. Hijo de tu madre, Bryant. ¿Qué está pasando ahí? ¡Eso! ¡Fúnelo! 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 ¡Eso! Oigan, ¿los puedo contratar? Tengo una suegra que también me cae mal. Sí. Muchísimas gracias, Diego. ¡No! ¡Lobo! ¡No ataca a mi lobo! ¡Ah, bueno! Granja de hierro fácil. Gratis. Ah, ok, 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 ok. Ok, 54 cuetes. ¿Puedo? ¿Cómo habla? Ya no me atacan, ¿verdad? A ver. Ya no me atacan. Ya no me atacan. Ya no me atacan. Es oficial. Espérate. Ay, what the fuck. Es oficial. ¿Qué onda, mi hermano? Toma, come. Voy a darles de comer para que tengan más hijitos. Ah, pero necesito lana. Espérense, vamos a matar borregos. Vamos a matar borregos. ¿Con qué lavas tu ropa? Esto va a sonar un poco contraproducente. Pero uso jabón ariel. No, no es cierto. Uso blancanieves. Vamos a hacer otra cama y les voy a dar de comer a los aldeanetes. No es cierto. Toma. Comen, coman. 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 Tengan hijos. Fushen. Fushen. Y el sugarcelox. ¿Quién sabe dónde está el sugarcelox? Ha de andar donando en otros directos, eh. Ya me dijo que va a otros youtubers y les dona a otros. Ya no nos quiere, gente. ¿Por qué? ¿Por qué estás tomando leche, pa? ¿Por qué estás tomando leche, eh? Y la verdadera pregunta es, ¿de dónde sacaste la leche? Bueno, a ti que te importa lo que tome. Que para eso trabajo. Para darme mis lujitos, hijo de tu madre, como me caes mal. Por eso siempre le doy a tus videos de suscribirse y denunciar que rabia me das. Estaríamos mejor con ya sabes quién. Aprovecho. Vámonos. Por aquí debería de haber torre de Pillayers. Si se me rompen las elitras, ya mamamos, eh, gente. ¿Por qué dejaron de...? ¡Un barco y un portal en ruinas juntos! ¡Qué guapo! A ver qué tiene el barco. A ver. A ver. Ojo, esmeraldas, hierro, lazuli. Me sirve, me sirve todo. Menos las pepitas. Las pepitas no son goth. La toma agua. Atracción no. Quiero que me salga eficiencia y lo transformo en zombie. A ver si... ¡Ojo! Un full iron, ¿es común? ¿Un esqueleto full iron es común o es, eh... Es muy raro, en serio. ¿What? Voy a hacer que entre aquí. Entra, entra. No abre puertas. Y no desaparece, obviamente. Ojo, ya bajaron los precios. Saqueo dos, no quiero. Ya bajaron los precios, chicos, ya. ¡Woo! Volvieron a la normalidad. Cada día estás... ¡Sí! Perfecto. ¿Saben qué es? ¿Qué hora es? Momento de recolectar madera. Vamos a dormir, gente. Ah, estoy feliz, estoy feliz. Necesito más camas para mis aldeanos. ¿Cuántos aldeanos no tienen trabajo? Uno, dos y tres. Perfecto. Perfecto. O sea, que puedo hacer tres aldeanos más de palitos. Eso me gusta, me gusta, me agrada, me agrada. Uno por uno para ver que den palitos. Palitos, bien. ¿Otro? No, tú no. Palitos, palitos. Quiero palitos. Y gracias por esos diez vitazos, Astro. Te lo agradezco. Palitos, bien. Y otro más. Palitos, ¿verdad? Palitos, bien, bien, bien. Ahora, ¿coman? Ah, ¿qué tiro, qué tiro, qué tiro? Me pongo las elitras. Voy a colocar la cama. Ahí no va la cama. Y hacer todo esto palitos. Palitos, palitos. Palitos para ti. Sí, palitos para mí. Uno más. Se llena el inventario, bien. Ahora, vengan. Perfecto. Más palitos. Más palitos. Eso. Y otro más. Bien. Ahora, ¿qué más? Bien. Bien, bien, bien. ¡Ah, no estoy reparando la pala! ¡Qué imbécil! Del hacha, perdón. La pala, ya me siento... Ya me siento sprint. No, mi hacha. ¡No, hice botones! Espéreme, espéreme, espéreme. Ahorita pongo día 36. Espéreme, espéreme. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Palitos, bien. Bien. ¿Qué más quiere? Palitos. Bien. Bien. ¿Qué más quiere? Palitos. A ver, bueno. Al menos se reparó bastante, eh. Se reparó bastante, eso sí. Y vean, ya tengo casi dos stacks de esmeraldas. Y una persona me dice, no, que tienes que talar como 50 mil trillones de árboles que pa' que te dé y que no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo que cuantos miles millones de árboles, eh? Chécate, chécate, papá. ¿Eh? Casi tres stacks. Ja, casi tres stacks. Perfecto. Dos stacks y 18. Mi hacha casi reparada. Ok, no pasa nada. Ahorita talamos más madera. Y mientras déjeme cambiar al día 30. No puede ser posible. ¿Dónde están los borregos, eh? Acá hay un borrego. Bien borrego. Ahora traga, bien borrego. Más te vale tragar más seguido, eh. Vamos, traga una vez más. Corre. Una vez más, pa'. Aquí te vemos. Si ven una oveja, me dicen. Ovejita. Ovejita, ven a mí. No va a haber oveja, gente. No va a haber oveja. ¿Por qué no aparecen ovejas? Y mi pregunta es por qué las mataba yo en vez de trasquilarlas. Soy también tonto yo. Bueno, pues les voy a dar aunque sea las zanahorias. Y luego cuando tengan más camas, les doy las zanahorias. Las papas. Tomen, coman. Ella tiene un hijo. A lo mejor sí tienen otros, eh. Coman, 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 coman. Coman, 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 coman. Bien, bien, bien. Bien, me voy a poner la pechera tantito y vamos por más madera. Les dije, voy a recoger mucha madera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez stacks de madera. ¿Cómo les quedó el ojo? Ya bloqueado. Ya bloqueado, ya bloqueado. Eso. Perfecto. Bueno, pues comerciamos otro stack y treinta y dos, chicos. Día treinta y ocho. Día treinta y ocho, chicos. Todo chévere, todo nash, eh. Vean cuántas esmeraldas tengo. Por Dios, vean esto. Solo con madera, por Dios. Por Dios, es que soy rico. Y todavía tengo uno, dos, tres, cuatro stacks de madera. Ahora, ¿qué prosigue? Agarrar esto. Y buscar irrompibilidad tres. Y protección cuatro. Es lo que prosigue. Y ya después de eso, nos vamos a encantar. Y vamos a hacer nuestra granjita de mobs. Ah, espérate, ya no tengo aldeanos sin trabajo. Eres el único que puede aceptar el trabajo. Ahora. Por favor, aceptamelo. Y dame irrompibilidad tres. Dame prote cuatro, pa. Uno, dos. Y tres. De momento, porque no puedo quitarme los pantalones. Tengo que gastármelos. Perfecto. Desencantamos esta. No, espérate. Esta desencantamos. Perfecto. Vamos para acá. Protección cuatro. Y le ponemos esto. Protección cuatro, reparación y espinas. Bien. Dupliquemos su tiempo, XD. Protección cuatro también. Y, pues, ni modo. Protección cuatro de momento a las botas. Perfecto. Perfecto. Y ahora, a buscar irrompibilidad. Ya crecieron los aldeanos. Uno ya creció. Uno ya creció. Me pongo a buscar irrompibilidad ahorita. Reparación, pa. Digo irrompibilidad. ¡Eso! No, ya, ya, ya. Estoy re-nache, eh. Estoy re-nache, gente. En las elitras primero. Bien. Luego. No es cierto. En el peto todavía no. En el casco. No es cierto. En la espada. No. Sí. No. En el casco. Total. Ahorita le pongo a todo. Chinga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Perfecto. Armadura full prote cuatro con reparación. Bien. A conseguir más elitras, gente. Se ha dicho. Digo más elitras. Más esmeraldas. Se tira esto, se tira esto, se tira esto, se tira esto. Y esto a la basura también. Esto también. Vamos. Ya, gente. Ya la tenemos. Ya la tenemos, eh. Ya tenemos la aventura prácticamente hecha. Ya es imposible morir. Ya si me muero es por tonto. En serio, eh. Ok. Es todo. Es todo, gente. Vean, eh. Un, dos, tres stacks de esmeraldas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la veis, vole? Ahora a comerciar de todo. Guardamos esto. Guardamos esto. ¿Qué me falta? Dos de eficiencia para mi pico. Uno de reparación para el pico, sí. Uno de irrompibilidad para el pico también. Y dos de eficiencia para el pico. Y vamos a ponérselo. Primero reparación. Eficiencia cuatro. Y se rompió el pico. Ahí está. ¡Pou! Bloques. Bien. ¿Qué le falta al pico? Eh. Irrompibilidad. Y otro de eficiencia, pero ya no me va a alcanzar. Bueno. Al menos el pico está decente. Al menos está decente el pico. Y me quedé sin esmeraldas, eh. Me quedé sin esmeraldas. ¿Qué le falta al hacha? Irrompibilidad. Irrompibilidad le falta al hacha. Me puedo hacer un escudo con reparación e irrompibilidad también, eh. A ver. Ah, pero no tengo que idiota soy. Irrompibilidad para el escudo. ¿Y cuánto cuesta? Bien. Nache, pa' Nache. Nache. Nache, gente. Es que Dios mío, eh. Dios mío. Y full prote 4 prácticamente, eh. Ya creció el aldeano. Ya creció, ya creció bien. Bien, 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 bien. Hacemos otra mesa de flenchero. Perfecto. Ven, 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 aldeano, ven. Trabaja. ¿Palitos? No, palitos. Palitos, palitos. Palitos, palitos. Palitos. Bien, bien, bien. Y pues a recoger más madera, chicos. Chicos, hasta aquí se queda el directo. Se mamó. Se mamó. Ok, chicos, pues hasta aquí se queda este directo, chicos. No sin antes pasar a la parte que todos querían. La comedera de dulces, gente. La comedera de dulces. Aguántenme. Déjenme. Vamos a salir primero del. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!